¡Hola amigos de TSK Tech! ¿Cómo están? Como pueden ver en esta ocasión les traigo todas las características relacionadas a el Honor Note 10, un smartphone que fue presentado la semana pasada y vino a unirse a la línea de teléfonos gama alta y también teléfonos dedicados al mundo de los videojuegos o gamers, como le decimos convencionalmente. Así que vamos a comenzar para conocerlo. Bueno gente, vamos a comenzar por el apartado del diseño y como pueden ver es un diseño muy común que hemos visto en varios dispositivos de la misma marca y también en otros teléfonos. Podemos encontrar en la parte trasera de este dispositivo un lector de huellas dactilares y también una cámara dual en posición vertical y esta cámara está separada en dos anillos, lo cual como les he dicho en videos anteriores sí que me gusta mucho ese detalle. Ahora vamonos a un apartado que me dejó muy pero muy sorprendido y es el de la pantalla y como podemos ver en esta ocasión contamos con una de 6,9 pulgadas y realmente sí que es grande esta pantalla, o sea, casi de 7 pulgadas y podemos colocar a este teléfono también el renglón de phablet, o sea, un smartphone que casi es una tablet. Además, esta pantalla cuenta con tecnología AMOLED y también tiene una relación de aspecto 21 con 10. Y en cuanto al apartado más interesante de este teléfono que es los internos, este cuenta con un Kirin 970 que cuenta también con inteligencia artificial, además de que cuenta con 8 núcleos. Y algo que me gustó mucho de este teléfono es que incluye una CPU y también una GPU Turbo, o sea, que en este teléfono vamos a poder correr cualquier tipo de juego. Y algo también que complementa a este dispositivo es que viene en versiones de 4 u 8 GB de memoria RAM y también viene en versiones de 64 a 128 GB de almacenamiento interno. Llego de la cámara de este Huawei Note 10, este cuenta con una cámara principal dual como les mencioné anteriormente de 24 más 15 megapíxeles que también, por cierto, graba en 4K. Y llego de su cámara frontal o para selfie es de 13 megapíxeles. Bueno gente, no me puede faltar mencionar el punto más importante, por así decirlo, de este dispositivo, que es el tema de la batería. Y en esta ocasión vamos a poder encontrar una de 5000 miliamperios. Además, este dispositivo cuenta con carga rápida vía USB tipo C y lamentablemente no cuenta con resistencia al agua y al polvo. Bueno gente, ya para ir finalizando con este video de características sobre el Honor Note 10, este teléfono lo vamos a poder encontrar en dos versiones que son el negro y también el azul, el cual se ve muy pero muy bonito. Y llego del precio de este Honor Note 10, este viene a un precio base de 400 dólares. Realmente un precio muy llamativo para un teléfono como este, que cuenta con características de un super gama alta y también de un smartphone dedicado al mundo de los videojuegos. Y bueno gente, esto ha sido todo por esta entrega. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal, ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología. Y también no te olvides de comentar aquí debajo, qué opinas tú acerca de este Honor Note 10. Y hasta la próxima entrega de TCK Tech. ¡Suscríbete al canal!